Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo como un ritmo Pega cosi sabrosito, se baila muy cerquita y pegadito Vamos ya a bailar lo brincaito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que es amasorito Tongo, 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 niahito Lo bailo en la calle, lo bailo en la escuela Por supuesto que en el baile, lo bailo en el coche Tongo, 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 niahito Tongo, 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 niahito Tongo, 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 niahito Tongo, 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 niahito Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo con un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito, vamos ya a bailelo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo con un ritmo que es amazor Tongo, 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 tongoñaíto, tongoñaíto, tongoñaíto Lo bailo en la calle, lo bailo en la playa, por supuesto que en el baile Tongo, 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 tongoñaíto, 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 tongoñaíto Tongo, 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 tongoñaíto, tongoñaíto, tongoñaíto Música Música